bienvenidos marqueteros y marqueteras express en este vídeo les voy a explicar qué es un spot publicitario para qué sirve les voy a explicar también cuándo usarlo y dónde conseguir personas expertas en hacer spots publicitarios para tu empresa para tu negocio o también para tu misma agencia publicitaria si entonces tu empresa o negocio marca personal merece un vídeo corporativo o un spot publicitario que impacte en la audiencia y venda por sí solo entonces ese es el objetivo de este vídeo que tú sepas la importancia de un buen spot publicitario lo primero que vamos a hacer es definir qué es un spot publicitario para que me entiendas y después decidas si quieres o no adquirir un spot publicitario y dónde conseguir entonces vamos a la definición primero si un spot publicitario es un vídeo corporativo o es un vídeo que tiene como propósito anunciar una campaña publicitaria es decir si tú por ejemplo eres una empresa y quieres vender algo entonces va a ser una campaña publicitaria y para eso requieres vídeos requieres producción audiovisual recuerda que actualmente lo que más se consume en el mundo es la producción audiovisual o sea los vídeos poca gente consume imágenes poca gente consume texto más lo que consumen son vídeos por eso están de moda los vídeo clips los vídeos tutoriales el vídeo marketing que es la manera como hacer publicidad y marketing a través de los vídeos y si tú puedes ver por ejemplo tú llegaste a nuestro canal tú nos conociste impulso express porque hacemos vídeos para youtube entonces tú también vas a promocionar a través de vídeos pero exclusivamente para vender vamos a ver un poco más a detalle para que entiendas en qué consiste un spot publicitario es una manera de cómo tú puedes comunicar a la gente un producto o un servicio que estás vendiendo pero con el fin de persuadir de que la gente compre ese producto o compre el servicio y tú puedes tener más ventas para el negocio o para tu empresa entonces vamos por ejemplo a ver acá un spot que hizo hace tiempo coca cola sí pero lo voy a poner este modo rápido para que no me caiga el copyright sí si tuviste es una publicidad que hizo la cola con el fin de vender y con esta publicidad mucha gente ha comprado su producto y lo has visto quizá en youtube en facebook en instagram en tiktok en todos lados es justamente es entonces sabiendo que es un spot publicitario vamos a ver ahora cuándo usar cuándo lo usas lo puedes usar de manera continua ya sea como una marca por ejemplo para que tú para que la gente te reconozca o también puede ser como para una campaña que tú quieras vender algún producto especial para muchos fines lo puedes usar inclusive también como vídeos de presentación cuando haces una reunión con algunos expertos o quieres presentar una nueva propuesta se puede usar en los de los los vídeos los videoclips o los spots publicitarios para que la gente te conozca y también tuvimos la gente de tu empresa de tu entorno también puedan identificarse más con la marca porque inclusive tienes a una música peculiar en este caso acá tú ahora lo puedes ver también una publicidad es un vídeo publicitario que se hizo por ejemplo para una empresa financiera de perú si entonces acá también una un spot es una spot para una inmobiliaria y así si yo te voy a dejar esta página en la descripción del vídeo para que tú vayas y veas toda esta información si ojo nosotros también ahora estamos conocidos con un experto en el tema de la producción de vídeo clips y también en el tema de los anuncios de spots publicitarios así que los que quieran nos pueden contactar abajo en nuestro whatsapp para que reciban un costeo de acuerdo a su empresa tu marca tu negocio así aprovechen esto y después vamos a seguir viendo acá un poco este acerca de más los publicitarios para que ustedes puedan ver inclusive no únicamente sirve para personas que quieran vender un producto o un servicio también para gente que por ejemplo quiera simplemente hacer vídeos para redes sociales o para internet mucha gente alimenta sus cuentas de facebook o sus cuentas de instagram de inclusive del mismo youtube con vídeos y quieren una voz de locutor o sea una voz que persuada que tenga el estado de ánimo correcto para que comuniquen bien a las personas entonces si quieren también ese tipo de servicios también nos pueden contactar si vamos a ver acá por ejemplo un spot que se hizo un vídeo que se hizo como un tipo de reflexión para un canal de youtube y por la página de facebook como ustedes pueden ver es un vídeo que tiene una buena voz está bien narrada porque aquí no nada es un experto en la materia si ojo no es mi voz mía la que narra los vídeos porque vivos como te puedes ver no es no está bien desarrollada no soy locutor y nada entonces quien lo hace esto es un espacio así que lo siquiera como les digo me pueden contactar y pueden ver este más información ahora para quienes están destinados los spots publicitarios o quienes nos pueden contactar en caso de ese pues para emprendedores o empresas personas que quieran este dar a conocer y no y crean que no tienen una voz buena o una voz que pueda vender a las personas y pueda persuadir si entonces ellos pueden contactar también los influenciadores que quieren tal vez darse a conocer más su marca tener más presencia un vídeo profesional y también agencias de marketing si la vez es una agencia de marketing y te deseas un vídeo publicitario para tu agencia o para un cliente tuyo también nos puedes hablar y pues es agencia y se puede acordar y recibir un precio más cómodo porque hay muchos que piden constantemente entonces aprovecha eso y nos puedes contactar recuerden también si ustedes quieren participar por el sorteo de un spot publicitario para su negocio para tu empresa o para tu marca personal comenten abajo en los comentarios quiero que escriban soy un marquetero express comenten soy un marquetero express para que puedan participar de este sorteo y ganen un spot publicitario completamente gratis completamente desarrollado para ustedes y ahora si quieren ver más información también hay un canal donde tenemos subido todos los spots de prueba para que vayan y puedan observar y puedan ver el trabajo que se ha hecho entonces y decidan si quieren o no contactarnos y contratar los servicios aquí está el canal se llama spot publicitarios express así que también pueden suscribirse a este canal de acá para que vean los vídeos estamos viendo acá el tipo de contenido y cómo lo haríamos también para ustedes y puede ser que ustedes quieran solamente bossing off también se hace o tal vez quieren este vídeo completo si también se hace otra vez quieren únicamente edición de vídeo también se hace y de acuerdo a eso varía el costo también así que no pierdan más tiempo y si quieren vender como un profesional sí entonces contáctenos si recuerda que tu empresa merece un negocio merece un es un usuario que venda y que te gane mucha audiencia así que si quieres información contarte puede dejar mi whatsapp en la descripción de este vídeo y nos vemos en una charla personalizada